¿Qué tal? Muy buenas tardes, seguidores de Tiempos Noticias. Nos encontramos en estos momentos aquí en lo que es la horredad de Galá, donde detienen a un sujeto luego de robar al interior de esta tienda. Ya está siendo trasladado a la Fiscalía General del Estado en compañía del vigilante de esta tienda. Luego de que robara productos de esta tienda y a querer salir sin pagarlos, pues fue descubierto por el Guardia de Seguridad de esta tienda y pues ya va a ser trasladado a la Fiscalía General del Estado en compañía del vigilante de esta tienda pues para que se haga el deslinde de responsabilidades. Agentes de la Policía Estatal Preventiva pues se encuentran aquí en el lugar, ya se van a retirar debido a que pues tomaron conocimiento de lo sucedido, ellos llegaron al reporte y pues de igual manera vinieron de apoyo en compañía de la Patrulla de la Policía Estatal Preventiva. Pues que pase usted una excelente tarde, nosotros le seguiremos lo que acontezca aquí en nuestro estado. Muchas gracias y muy buenas tardes.